El 26 de noviembre se celebrará en Cuba la primera fase del proceso electoral del que saldrá en 2018 el próximo presidente o presidenta del país. La disidencia cubana había anunciado la presentación de 170 candidaturas en diferentes municipios, haciendo uso de lo que permite la ley electoral. Se anunciaron hasta siete plataformas electorales subvencionadas desde Estados Unidos y Europa y con personal formado en centros como el Instituto Republicano Internacional o el Instituto Nacional Demócrata. Pero olvidaron que en Cuba lobbies, campañas mediáticas y marketing no influyen en las candidaturas que son propuestas por cada vecindario reunido en asamblea en los barrios. Y en esas asambleas no eligieron a uno solo de los supuestos 170 opositores. Ahora, a la disidencia cubana le queda el recurso de siempre, llamar a la abstención, al voto en blanco o nulo, que jamás ha superado en total el 18% del censo. Pero en todo esto hay un hecho significativo, verdaderamente histórico. La disidencia cubana acaba de legitimar por vez primera el sistema electoral y la democracia cubana.